¿Cuál es la decisión de la empresa de la empresa de la empresa? Debes comunicar al empresario cuál es tu decisión, pero no es obligatorio que lo hagas con anticipación ni que lo hagas por escrito. Igualmente, el empresario tampoco tiene que preavisar si no has superado el periodo de prueba.